ahora que ver chicos y chicas de youtube aquí se venga comentando desde que creen carnares max pain 3 y bueno carnares no sé bueno no recuerdo creo que no fue así no había subido este juego desde hace mucho cuando no había subido este juego disculpen pero ya desde hace mucho que no tengo así que vamos a comenzar carnes espero que se están pasando muy bien y vamos a volver esto en unidad de memoria va que les parece a mí mismo parece mucho que dice ajuste el brillo el logotipo mostrado de arriba apenas de ver a como para saber hacer visibles como el logotipo mostrado arriba apenas deberá ser visible yo ponen eso con un güey que está bien pinche ciego cabrones bien bien ciego de hay no mames hasta esta historia era max pain 3 verdad el sitio es genial muy agradable se les vuelve leyendo va rostai game present tan solo me queda instalarme no no tengo un español se suele avanzar de seguida en el resto con mi vida sin duda alguna déjenme debajo del sonido déjenme debajo del sonido como dije como dije ocurrió hace mucho tiempo como dije ocurrió hace mucho tiempo olvídalo en serio max pain 3 oh yeah baby oh yeah baby se acerca más a mi estilo en panamá o o o o como cumpe ah ya bueno ay no hay ninguna forma de afectar así ya se supone que este es la historia de un super agente ¿no? a huevo agarrar la pedra y el chupe a su madre cabrón yo dicen que este juego es muy chido pero sinceramente tiene una introducción muy pinche larga pero bueno pero bueno un cigarrito cabrones ustedes no fumen no mames no ayer me eché dos cigarros no para que les cuento la noche estaba que me moría cabrones esa a mi no me queda de fumar sinceramente la toma si nunca me ha dado cruda o sea yo nunca he conocido una pinche cruda por irme de pedo de veras de veras no sé si se escuchan mis pajaritos hasta el fondo si me arbor les serán capaces que como iba a grabar pues te los mandé a otro corto ¿qué pedo con esta güey? o sea o sea no mames no agarro esta pedo te engacho ok yo creo que terminando esta campaña de Max Payne 3 yo creo que me voy a eché el Max Payne 2 y el 1 porque sinceramente no era no era eso que pedo jeje que ya saben yo agarro y voy de principio a fin y de fin a principio papastos pero bueno carnares espero que ya se están pasando a toda madre muchos días de vacaciones ¿verdad? no se hace más de tiempo de subir este video este video donde estoy grabando el viernes 27 de marzo cabrones si no son de 28 carnares a ver historias nueva vamos a ponerla en media va a que apuntaría automática semi-automática o puntaria libras no yo creo que una semi-automática ni va a ser vista ni madres wey ni salta el circo 1 circo digo disco 1 para continuar o sea que pedo con esto no mames en serio ahí estoy disco 1 o sea que anda o sea si quieren modo historia me piden me piden me piden el disco 1 que anda bueno yo no se que edición compre pero trae dos discos uno dice que es con un papito este trae tres dos discos uno pone seis cinco proyect discos dos o tiene dos partes hasta va a ser no me digan que así que si tiene dos partes por casca pinche hueva no va a pasar no bueno no es que sinceramente me da hueva sino que no estoy muy largo si digo que hay farcry digo farcry o farcry 3 esta bien pinche largo ahora imagínese si esta igual esta bien largo papitos no mames bueno ya ven y de veras no se como va esta el onda de la nueva pc gaming que voy a como bueno armar yo sinceramente que pedo lo voy a armar todo hay que irme con esta mamada hay que irme con esta mamada habrá parecerse esta mamada ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Qué onda? ¿Ya vamos a empezar? ¿Qué onda con la música? Ay, pinche música bien pegadona, eh. Ahora no me saqué, falta copyright, porque me van a meter ahí choripan. La serie de introducciones de juego es bastante larga, patrona. No mami. Oye, si estoy en... Sí. Sí, sí. Si estoy en el perfil, en el acuado, ya me doy cuenta. ¿Qué onda Wolverine? Pero con este pinche Wolverine tampoco está aquí, negros. Está aquí Wolverine. Ok. ¿Qué pedo? ¿Allí se está? ¡Está bueno, papá! Ok. ¿Usted es R? ¿Cuál es R? ¿Qué pedo? Ah, ta madre, ganaste su mamada. ¿Cuál es? Ok. Espérame. Ok. Ok, ta madre. No mames. No mames. O sea, es un pedo. ¿Qué dijo? Ok. R, recargar. Ah, esa verga. ¿Qué dijiste de mi puntaña, puto? ¡Cállese! ¡Órale! ¡Mórete, por favor! Dios mío. Ok. Se ve que está entretenido. ¿Qué onda? ¿Qué onda este, negro? ¡Ay, no mames! ¡Qué muérete! ¡Es muy arrebandito! ¡Muy momita! A ver, ¿se le puede ver? A ver. ¡Vámona, negra! ¡Ay! ¡Qué pedo! Yo pensaba que no se podía disparar. Ok, entonces, ¿sí hago esto? Ok, ya vi qué, ya vi qué pedo. Ok, ya vi qué onda. ¿Me drogué o qué pedo? Ok, ¿qué es? Déjenme, déjenme checar. Ok. Déjenme checar qué pedo con esta madre. Ok. 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 No me combinaba muy bien toda esta mamada. Pero este... ¿Qué hago con mi story Superman papitosa? Ok, no me combinaba muy bien esta mamada. Bueno, en este juego, me dio el juego como dos, tres veces. ¡No, no más una vez! Ahora sí, una vez. ¡Ta madre, ta madre, ta madre, ta madre, ta madre, ta madre! En el tatema. ¡Hora de papito! Se le disparó en el tatema y le viene el corazón en el pectoral. ¿Qué pedo da? ¿Qué pedo da? ¿Qué pedo da? El juego me dio... Me dio sacado de pedo, ¿verdad? No mames. Bueno, Cagné, fuera así. Espero que estén demasiado bien, amigos. Sinceramente. Espero que estén muy bien, Cagnérez, ya que es Semana Santa. Bueno, ya estamos prácticamente en Semana Santa. Ya, este, muchos ya están a vacaciones. Sinceramente espero que están aprovechando muy bien su... Bueno, que vayan a aprovechar, pues, tanta bien sus vacaciones, Cagnérez. Sinceramente. Y que, pues, si tienen pedos, se arregren. Ya saben que, pues, conmigo... Cuentan con un servidor en el cual, pues, quizás... Directamente no. ¿Qué pedo? Que a ver si quizás, este... Aquí es para... ¿Qué? Sí, güey, agáchate. Ahí te pegó. Sí, cabrón. Toma, te maldito. Ya son todos esos pendejos. No hay duda. ¿Para cómo ya se me está acabando mi maldita? Ok. Ay, no mames, no. ¿Cómo? A ver. Ay, cabrón. Suena que no se me está acabando el... Digo, la pira. Ok. Entonces, así y así. Ok. Ok. Entonces... Ay, ¿qué voy? Sí, pero... Yo creo que nos vemos así. Y contigo... Ok. Yo creo que te hizo... Puta madre. Bueno, ahorita. Ok. 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 ¿Qué pedo, güey? No mames. Suena que se... Hago eso. Bueno, bueno, vamos a cargarnos esto. Porque siento sincer... ¿Cuál me lo he hecho? Sí, porque sinceramente siento que... Me van a matar el choripán. A ver. ¿Con cuál corro? ¿Qué pedo? Ok. O sea, la introducción de este juego es muy... ¡Madre! O sea, es muy... Ay, cabrón. Esto es chocada. Igual, güey. Ay, no estás mamando, güey. Ya, cabrón. ¿Quién dijo yo? 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 Ahora, vamos a agujar a la puta cabeza. Ok. Pulsar los botones no hay ningún problema. Ok. O sea, bueno. No sé por qué me pierdo. Este juego está interesante. Pero más que nada, está como que... Algo envolvente. ¿No le voy a dejar que me rompan la madre? Escapista, ¿se ayudan acá? Ok. ¿No nos descubrí que es un pedo, Giro? ¿Qué es lo que quieres, cabrón? ¡Ay, qué pedo, qué pedo! Ok. Tómale, papito. Porque no anden chingando la Mouser. Pero en la terminación creo que ahorita voy a hacer un video, bro. Terminando esta... No, si terminando esto yo creo que haré un video, bro. ¡Largo! A ver, papito. A ver, cabrón. No, no, no está chingando, cabrón. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El otro yo tiró. A ver, a ver, me merece. A ver, no está jodiendo. ¡Ay, qué voy! Pinche Max Payne era un pistorero. ¿Por qué siento que me van a romper una madre? Esta madre. ¡Márate! Ahora, directora Totema. Eso sí, en medio de dos ojos. Chihuahua, más pinche picante. ¡Qué pedo, o sea! Bueno, ya, chihuahua, me llamo a Fufón. ¡Ahora qué horas, papá! ¡Ahora qué horas! ¡No mames! Pero bueno, que no es. Ahorita yo creo que voy a hacer un video, bro. Sobre algo, pues, muy... Ahí está. ¡Ay, qué hubo, o sea! ¡Sí, vete a la chingada y estoy aquí a cargo! ¡No, pero porque ya te dije! ¡Chiné a tu madre a atraparte! ¿Eh? Seguro eso son los Bope. ¡Sí! Son los Bope. O sea, qué onda... ¡Ay, güey! Si tú lo dices, a mí no me parece. O sea, no, nada más votamos como a 20 personas, güey, pero hicimos bien, ¿eh? Toda madre. No tengo opción de aguantar. ¡Ay, no! Digan, digan esta mamada. Ok, o sea, ¿qué pedo? Ok, supongo que esta fue una misión de... De introducción. Pero bueno, cariño, mientras que ustedes ven eso... A mí, marrón penero, todo grabando, ¿eh? O sea, sí. Y les quiero informar que, pues, una... Después del game yo creo que la voy a traer aquí, como ya les había reiterado, este... Afinar ese... Abrir más que nada, porque... Una, ya tengo el dinero, pero dos... Déjole a checar bien qué componentes comprarle. Y tres... Este... Lo que pasa es que, pues, ahorita ya se me están acabando las cosas que habiendo. Pero, igualmente, quiero ahorrar para revertir en eso. Y yo creo que... Pues, ahorita solamente voy a comprar los componentes iniciales o especiales. O no, o sea, es que solamente me faltan mil pesos para, este... Ya tener... Ya puedo... Ya puedo, no. A ver, ¿ya cuesta? O sea, si ya... Bueno, no me faltan mil pesos para los... Tener ya para todos los componentes. Este... No voy a armar una computadora de gama alta, ni de gama media. Voy a armar una computadora... Siempre y sencillamente de gama... Una... Ni gama alta, ni gama media. Simplemente una computadora de gama normal. ¿De acuerdo? ¡Qué pedo, güey! ¿Ok? O sea, simplemente una computadora de gama normal para que... Si fuera a jugar, porque, pues... Quiero traer... ¡Ay, mamitas! O sea, si este... No, esta pendeja tiene buen gusto. O sea, si quiero traer juegos diferentes, no... Aparte, ya no tanto a Xbox, sino a la computadora. Igual quiero hacer varios videotutoriales de programas interesantes que he encontrado, Pero, desgraciadamente, este... Por falta de una buena calidad de computadora. Bueno, una computadora que tenga la suficiente capacidad para hacer los procesos que se requieren, pues no los ha podido hacer. Pero, primeramente, ya sean finales de abril. Ya los voy a poder hacer. Más que nada, pues... Para traer una mejor calidad. Porque sé que la calidad y la vida de los juegos de Xbox no es tan interesante. No es tan chingona, carnares. Pero, pues, espero... Espero y entiendan eso, ¿ok? Y, pues, bueno, carnares, sinceramente ya voy a estar un poco más activo. Quiero a ver si más inactivo o no. Este, voy a estar más activo en el canal. Ahorita, la semana y que... Sí, semana y que hecho que tengo de vacaciones. Voy a grabar, voy a dejar videos preparados para que yo... ¿Qué pedo con esta madre? No es así para que cuando yo regrese a Crasses, pues, tengan algo que ver. Lógicamente en el canal no estaré tanto inactivo, sino que, pues, voy a dejar videos programados para que se vayan publicando automáticamente. Igualmente voy a abrir una cuenta de Twitter. De Twitter o Twitter. Como ustedes lo quieren decir. Para que, este... Para, pues, por ahí estoy comunicado con ustedes. Igual, pues, voy a... Voy a ver si todavía tengo abierto mi Facebook de Jaime Game. Para que, pues, por ahí me puedan comunicar igual ustedes. Cualquier duda, cualquier cosa. Por ahí me comenta. Bueno, por ahí me pueden mandar mensajes, ¿ok? Y ya saben, pues, yo estoy para ustedes. Y ustedes para mí, papitos. Bueno, no, ya. Fuera, fuera, pues, estaría, ¿no? Pues, si ustedes... Yo estoy para ustedes, para ayudarlos. Y, pues... Bueno, que se pueda. Y saben qué? Creo que después de esta mamada, yo puedo guardar. Así que, pues, aquí les dejo, carnales. Y ya saben, muchas gracias. Ya saben... Bueno, muchas gracias por estar aquí conmigo. Ya saben, like, compartir, commentar, se les agradece. Cualquier opinión se les respeta, sea mala o buena. Las tomarán cuenta para mejorar. Ok, amigos, y pues, bueno. Me despido y nos vemos en el siguiente. Ok, bye, bye. Muchas gracias.